Y tenemos otra contradicción de tesis resuelta por un pleno de circuito. Esta es en materia administrativa y laboral. Y nos dice el rubro. Pensiones otorgadas por el Issste. Es improcedente el pago de intereses respecto de las diferencias derivadas de su incremento al no estar previstos por la ley relativa. Nos dicen los hechos. La justificación que nos da es que la segunda sala de la Suprema Corte, al resolver la contradicción de tesis 187 del 2019, de la que derivó la tesis de jurisprudencia de rubro. Pensiones otorgadas por el Issste. Las diferencias derivadas de los incrementos omitidos por el Instituto deben entregarse actualizadas. Sostuvo que cuando el Instituto omite aplicar el incremento de pensiones a su cargo conforme al artículo 57 de la ley del Instituto vigente hasta el 31 de marzo del 2007, las diferencias resultantes deben entregarlas actualizadas conforme al proceso que prevé el artículo 6, fracción segunda, de la ley de impuestos sobre la renta, con la finalidad de entregarlas con un valor análogo al que tenían al momento en que debió cumplir tal obligación, sin que obste que el referido precepto se encuentre en una legislación fiscal. La vida cuenta que lo relevante es que contiene un principio de actualización para determinar el valor de un bien atendiendo a la afectación que sufre la moneda por el transcurso del tiempo y que tiene por objeto que ese fenómeno no incida sobre las contribuciones que el erario federal deja de percibir por falta de pago oportuno. De acuerdo con lo anterior, las diferencias resultantes de los incrementos a las pensiones no son susceptibles de generar los intereses actuales del artículo 22 y 22A del Código Fiscal, en tanto que la ley de seguridad social citada no lo autoriza y de conformidad con la citada jurisprudencia, las cantidades resultantes solo deben entregarse con la respectiva actualización, ya que ésta se justifica por el transcurso de tiempo y con motivo de los cambios de precio en el país. Esta tesis también está interesante. Está interesante porque hay dos observaciones que hacerle a esta tesis. Primero, el sesgo que ya hemos mencionado con algunas tesis, sobre todo cuando se trata que la federación o el estado en general le tenga que hacer un pago en particular, siempre vamos a anotar, siempre vamos a anotar en esta tesis una resistencia a que el estado pague de más. En este caso, pues están diciendo que no aplican intereses en la actualización de una pensión de lista. Ok, pero aquí hay algo interesante. Ok, no aplica un interés, pero sí una actualización. Y la actualización es bien importante, colegas, porque cuando hablamos en materia fiscal, cuando no le pagamos al fisco en tiempo y forma, pues lo que no le pagamos se tiene que actualizar. Y por lo general, esta actualización implica, pues vaya, que se considere lo que es la inflación principalmente. Entonces, en este caso, a este colega que le están diciendo que no aplica el interés, pues de todas maneras se puede decir que le están supliendo un poquito por ahí, porque si bien no aplica un interés, aplica la actualización. Ahora, hay veces en que la actualización es más interesante que un interés, colegas, porque, pues bueno, de repente sabemos, por ejemplo, como en este año, que la inflación ha estado, pues, algo severa, que se nota en el bolsillo de todos. Y, pues bueno, en este caso, la actualización podría ser incluso hasta más benéfica. Entonces, siempre que pidamos algún tipo de devolución de alguna contribución, sobre todo cuando se trata de pagos a cargo del estado, hay que procurar pedir esta actualización conforme a lo que establece la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, este puede ser un tema que les pueda también desarrollar en un video, cómo se actualizan las contribuciones, porque es un tema bastante interesante y que tiene aplicación en varios procesos. Entonces, es un tema interesante y, por poner el ejemplo, aquí está esta tesis donde esta actualización, que podría decirse que principalmente aplica a la materia fiscal, pues la están aplicando en una materia de seguridad social. Entonces, por eso digo que es un tema interesante que tiene aplicación en otras materias.